¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Buen día chicos, volvemos con Warhammer 3 y estoy todavía pensando cómo hacer lo que quería hacer en el episodio anterior, pero en este caso no voy a asediar, porque no es que sea el más fuerte del puto mundo, pero en este caso no. El tema es que quisiera, digamos, quisiera poder crear otro ejército y eso, ¿no? Y también, no sé, la verdad, tengo que ver bien, porque si no, no va a poder seguir avanzando, ¿entienden? Y tal vez forjar otra alianza más sería una buena opción. O sea, sería una buena opción formar otra alianza. Primero es que asediamos a algo así, ¿ya? Se los digo desde ya. Así que voy a tratar de mantener unidos a estos de aquí, ya que son como infantería, son como caballería prácticamente. Voy a iniciar nomás. La posibilidad de que me ganen es pequeña, ¿ya? Pero no puedo subestimar a nadie, ¿ok? Se los digo nomás. A tener en cuenta eso. Entonces, puedo intentar entrar de una... Y desde atrás... Atacar... Porque la puerta está abierta, ¿no? Pero hay que ver, hay que pensar bien lo que voy a hacer, porque... Como dije, esto... Podría salir mal... Como no. Bueno, los arqueros de por sí iban a hacer su trabajo, lo que necesito es que todos entren. Ya. Si entran o si logran entrar... Esto se me hace más simple, la verdad. Lo que no es lo que 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 es lo Entonces, no creo que eso sea un problema. No creo. Ahora, no me conviene tener tanto ejército parado en esta vente y tengo una torre ahí. Y podríamos capturar un lugar donde no hay una torre. Y ahí hay una torre, o sea... Ahora, no me han bajado tanto la vía como para decir... Estamos mal. Yo creo que estamos bien, pero... No están atacando definitivamente, pero tampoco me hacen tanto daño. ¡Ahora! 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 Sí, el problema es que voy a tener que... ¡Ahora! Ahora voy a entrar con la caballería Y voy a tirar esto porque probablemente voy a querer bajar del daño Y voy a tirar esto porque probablemente voy a ir Si me muevo hacia allá puedo capturar una zona Y veo bien difícil que ellos puedan hacer algo en esta En este punto En este punto está difícil ya ganar Ahora no haría eso Yo iría para allá Estas torres son relativamente fuertes así que no voy a querer atacarla honestamente O podría intentar atacarla Y aquí bueno Tiene 5000 de vida O sea Ah pero se lo estoy bajando rápido Ok todo bien Ok todo bien Vamos a ver acá No Ataquen 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 Quiénes son estos Estos son Guerrero Ataquen No O hay Tienes son estos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Se está reparando, man! ¡Nope! ¡Suscríbete al canal! 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 Me da exactamente lo mismo, ¿no? Pero por ahora... Este tipo sigue corriendo Qué hijo de la puta, en serio Porque lo que está haciendo es... Constantemente está corriendo de mí, ¿me entiendes? Y eso me... me caga un poco Ahora... Va a seguir corriendo Eh... Pero... Yo no voy a poder hacer nada por ahora Me está atacando... Igual es tonto de su parte en esta vez Porque ese ejército no me va... Especialmente... Va a correr... Esto también lo voy a finalizar así... Y ya prácticamente tengo... Tengo todo esto bajo mi control, o sea... No puedo ver el mapa global todavía Creo que no me dejan... Pero... O sea... Podría intentar... Hacer eso... Es como lo que podría hacer... Ahora... Es como lo que no... Como lo voy a hacer... ¡Crees! 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 TODONE! También no logro tampoco hacerlo... No logro tampoco hacer eso... Osea voy en el turno 70, voy en el turno 80 Y como dije todavía estoy planeando qué mierda hacer con ese tipo Porque no sé Y tampoco sé, osea tampoco hay una guía Y no sé Gracias por ver el video. Pero no hay nada que me especifique, yo sé que soy aliado de ellos, así que probablemente ahora que ya se acabó un poco el dilema de que me estaban jodiendo, probablemente mi misión principal es ganar esta batalla con el ejército de Yuriki. ¿Qué batalla? No sé, los temores del hombre, no sé, pero... No puede entrar ahí, se mantiene aquí, digamos... Va a volver, este bomb va a volver, pero... La pregunta es qué tanto daño me va a hacer... No creo que mucho, la verdad, siendo honesto... O sea, creo que... Tranquilamente puedo... Entrar y... Matar a este tipo, la verdad que no... No lo veo como prioridad, honestamente... Atributo causa media... No lo veo como prioridad... No lo veo como prioridad... No lo veo como prioridad... Entonces... Logró y está en nivel 10... Rango del señor, reclutar más uno... entonces podría guardar pero voy a guardar aquí y voy a pasar y voy a pasar ha logrado hacerlo eh no sé nada nada ¡Gracias! Veamos, todavía estoy, como dije, aprendiendo, así que por ahora... No sé cuantos turnos voy, pero me quedan 6 turnos, o sea, para poder seguir comiéndolos, digamos. Así que voy a esperar nomás por ahora, no tengo apuro en eso, por lo menos. Casi siempre me dicen que no está a la altura. Pero al final igual logro, o sea, igual logro de vez en cuando logro, digamos, hacerle daño. Y subió de nivel, o sea, cada vez que intento esto, mejor. Que esto es un rango 20. Pues tengo todo esto, y después tengo esto, que yo creo que probablemente es una buena idea, no sé. No sé, he logrado, digamos, ¿no? Hacer eso. Y creo que me queda un turno o dos. Me queda un turno, y miren como los tengo. Ahora, aquí hay uno al lado, pero da lo mismo, la verdad. Ahora, aquí están, digamos, los héroes, las ganancias que tengo, y todo ese tema, pero aún no encuentro como les dije acá. Entonces ya ahora sí es obligatorio. Y vamos a bategar. El tema es que, o arraso, o sea, o arraso con lo que tengo a mi lado, que no sea aliado mío. O no sé, porque después ya no, puede que vengan a joderme, ¿me entienden? Puede que vengan a joderme y... Pero estamos... En una postura un poco, yo diría que... Demasiado estirada de ella. Ahora, viejo, esto es... Esto es comérmelo... Pero... No hay forma de que ellos puedan hacer algo. Nada. No hay ni una forma de que ellos puedan... Hacer algo. O sea, ni siquiera voy a gastar... Algún poder, yo creo. Ni siquiera. Ni siquiera que me guste. Me gustó mucho, la verdad. En... Empecé el juego... No sabiendo si me gustaría o no... Y ya luego, con el rato, me empezó a gustar. Ahora igual hay cosas que tengo que seguir aprendiendo... No lo quiero dejar vivo. Se supone que está ahí al medio, ¿verdad? Perdí dos hombres. Dos hombres es muy muy poco, muy muy poco. Esta facción ha sido arrasada, los Kelpins no quedan nada de ellos, salvo el eco de la risa de los dioses. Y esta facción... Lurie, no podemos estar en todos lados. ¿Qué si entrustamos a un veterano para liderar una nueva armada? Queremos ayudar a fortalecer tu voluntad. Lleguen a los que quisieran ir. Déjame ver quién es valiente. Lleguen al reclutamiento del señor. Eso es lo que yo necesito. El reclutamiento del señor ya está... Ve al panel del reclutamiento del señor, elige quién te servirá. Presta atención a los rasgos que tiene con todo. Esto es lo que yo estaba buscando, honestamente. Todos tienen exactamente lo mismo. No es... Vamos a reclutarlo a él. Intercambio de unidades. Cuando reclutas a un señor que no cuenta con un ejército, por ejemplo, tienes que... Unidades de un señor a otro para ellos. Pero yo prefiero mantener mi ejército. Y... Acorazado, por ejemplo. Sí, yo creo que... Prefiero... Probablemente... Probablemente... … ... ... Con lo que tiene aquí, yo creo que algo puede hacer, ¿ya? ahora estos son fuertísimos pero prefiero tal vez van en 3.000 cada uno no creo que sea la opción esto es lo que estaba buscando ahora entre facciones, digamos, que facciones quedan porque... este de aquí se supone que... quedan 3 facciones tengo que comerme esta facción que me está jodiendo en la vida hace rato y... y eso voy a guardar, eso es lo que estaba buscando estaba buscando tener ayuda de alguien porque... realmente no podía reclutar señores y eso era algo que... que me molestaba un poco la verdad voy a moverlo probablemente de aquí a aquí eh... voy a mover por lo mismo y eso va a correr, va a tener que correr porque... no le queda otra cosa en esto bueno me lo explicaron y yo lo estaba buscando como loco estos van a desvanecerse, ya me tienen aburridos como les dije que eso ya me tienen... me tienen las bolas hinchadas bueno... esto es lo que... esto es lo que... esto es barrancones, ¿no? edificio que recluta y entrena que... esto... esto... bueno y esto es economía, ¿no? por ahora yo creo que economía va a tener que correr, no le queda otra o sea... y ahí vamos a hacerlo crecer ahora... estamos recién... digamos... recomponiéndonos de... de esto y se está construyendo y el coste nos va a comer probablemente pero... pero... tenemos la opción de atacar aquí ahora... eh... podría construir máquinas de asedio... voy a guardar... por un tema de sanidad mental... porque... porque... o sea... podría atacarlo a él... también... pero... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... creo que... mantenimiento de las unidades... en el sindicato... probablemente esto, no creo que más honestamente por ahora vamos a luchar esto yo decía pero como no puedo reclutar a alguien más y al final era que el domo lo habían desbloqueado ahora, no he muerto ni siquiera una vez todavía he estado a punto de perder una batalla pero morir, ninguna ahora tal vez este lo debería poner con este porque en realidad son unidades que me gustó muchísimo no me lo esperaba no me lo esperaba no me esperaba que me gustara tanto ahora en acción desesperada definitivamente él viene y no en acción desesperada viene e intenta hacer esto pero no creo que no sé la verdad no, por ahora no creo pero es solamente uno no, sí, solamente uno pudiera molestarlo pudiera molestarlo y ¿Dónde? Y aquí están tratando de matarlo Miren ese pajarraco hermano Que belleza de pelea Miren ese mouse Aplastándome pero como Como cucarachas Atáquenlo 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 Ahora estos tipos no se lo esperan así queda lo mismo Bien Me puso tenso igual Ahora igual falta 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 Ahora esto es 1000 así que voy a tomar la plata Los ingresos están disminuyendo Incremente construye edificios y generen ingresos adicionales Sí, yo sé Lo tengo claro Necesito Necesito Crear Más Yo diría Pero Pero Mis ingresos disminuyeron por el simple hecho de que tengo Otro ejército Otro ejército Y ese ejército cuesta dinero también Ahora Ahora Esta misión de aquí Bueno es allá Ok Y ya no tengo más misiones Son las que he logrado todas Podría reforzar ese ejército digamos Eh Atacando aquí O Quedándome esperando nomás Una de las dos Porque podría ir también Es una opción muy viable que vaya honestamente A menos que Que pase algo no sé Que alguien venga a atacarme Debe mi Necesito economía Así que nos vamos a ir por economía Yo creo Crecimiento podría ser igual Ahora ellos van a volver aquí Pero da lo mismo No creo que sea Un problema Ya tengo las máquinas de asedio Si no me equivoco No Igual dice victorioso pero yo soy de los que me gusta pelear Y así también conozco esta unidad Que no tengo idea O sea conozco la unidad que tengo ahí Digamos que no sé qué hacer Estos de aquí Ahora Estos que son Qué locura Ok Lo veo bien Voy a esperar Se van a acercar solos No necesito Este no tiene ningún poder Pero este sí tiene Así que voy a tratar de no quedarme parado Y tratar de enfrentarme a ellos Porque de lo contrario Me van a masacrar Y tratar de enfrentarme a ellos ¡Suscríbete! Voy a defenderlos porque claramente son mis arqueros y... No quiero que me los caigan, bueno ahí tienen suficiente defensa creo yo Aquí tenemos que... ¡Suscríbete! Sí Ahí está La caballería versus caballería La caballería La caballería Aquí los detuve realmente No pudieron hacer nada Se nos están atacando Ya murió Yo creo que voy a agarrar Por ahora Vigor Este siglo reservo automático Porque Me conviene Pero Acá voy a darle menos Menos Y mire ya no le queda nada Esto es victoria Pero Va a ver Hagámosla Esto ya es lo último Que voy a hacer gente Y se acaba el episodio La verdad Pero está bueno No le queda absolutamente nada O sea Lo que tiene Es Nada No hay nada que pueda hacer Nada Tiene Tiene una caballería Esto es lo que pide Va a atacarme Ojo O sea Era para hacerla Digamos Para pasarla Pero Pensé que tal vez Entráramos el castillo Pensé que Tiene el kit Y hay un castillo Pero No tiene Nada que hacer La verdad Esta facción Ha sido arrastrada A postres Y también No había nada Que hacer Thor es Un dios del trueno Al que se ha generado Por un dios guerrero Su templo Y digamos Que lo que queda Es Es esto Porque Digamos Probablemente Digamos Voy a Digamos Que En realidad Dejaría Dejaría Una unidad Aquí Pero No sé En realidad Porque Estas unidades De aquí Realmente No hacen Nada Así que No creo Que Solo me siguen O sea Es lo único Que hacen Es que me siguen Y esto Lo que queda De la facción Del otro tipo O sea La facción Ya no Ya no existe Y yo debería Por ahora Descansar Aquí Yo creo Y estos Tratar de ir A buscar Estos tipos Van a correr Se los aseguro Van a correr O sea De por si Van a correr No creo Que no corran Va a correr Pero bueno Lo vamos a seguir Para acabar Con él Y yo diría Que Lo dejo Hasta acá Al día Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten el video Compartan el canal Y ya Los veo En el siguiente Episodio Pero vamos A acabar Definitivamente Con ellos Con estos De acá ¿No? Y Nos quedaría Digamos Esta facción Que es la facción Aliada Que tenemos Esta facción Ahora No puedo Negociar Con ellos Todavía Y están ahí No me van a hacer Nada Y la verdad Que no me importa Hacerles daño A ellos Pero si Me voy a tomar Esta facción Y lo voy a A larga Destruir Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like A mi video Compartan mi canal Y los veo En el siguiente Episodio Cuídense